Hola a todos, ¿qué tal estáis? Yo soy Robert, bienvenidos a este canal de fotografía en donde hablamos como todas las semanas de nuestra pasión, que no es otra cosa que hacer fotos, fotos y más fotos. En este vídeo vamos a hablar de uno de los fotógrafos más interesantes del siglo XX, un fotógrafo que por muchos ha sido recordado por su famosa fotografía de el beso, pero que sin embargo fue un trabajador nato y también he recordado por muchos como uno de los principales y más influyentes fotógrafos de reportaje, de calle y también comercial de Francia y yo creo que de Europa. Vamos a hablar del genial Robert Duanot. Hay que decir que desde muy joven Robert Duanot se interesó por la fotografía, que estamos hablando al final de una persona que a partir de los años 30, de 1930, fijaos la época en la que estamos hablando, comenzó a desarrollarse totalmente como fotógrafo, tras haber aprendido de otros de la época. En concreto pues podríamos hablar de Viñó. Realmente hay que entender la situación y poner todo en contexto porque es que ahora estamos en un mundo en el que tenemos a golpe de clic, a golpe de deslizamiento con el dedo en nuestros teléfonos móviles, toda la información disponible de la fotografía, tanto actual como la pasada. Pero es que estamos hablando en una época en la que no había muchas posibilidades para que los fotógrafos encontraran inspiración y pudieran crecer creativa y artísticamente, fijándose y trabajando y colaborando con otros y tenías que ir un poquito pues a ver a quién tenías alrededor. En el caso de Robert Duanot, pues sí que tuvo la oportunidad de ponerse a trabajar con uno de ellos, uno de los fotógrafos de la época y a aprender del oficio. Os recuerdo por cierto que en robertomasfoto.com tenéis disponible el calendario actualizado de talleres presenciales de fotografía y también por supuesto los cursos online, con mi nuevo curso online Domina la Luz y también por supuesto mi libro Fotografía Caótica. Así que en robertomasfoto.com te espero. Como digo, Robert Duanot era un enamorado de la fotografía, pero también entendió muy pronto que la fotografía podía ser una profesión con la cual desarrollar su vida y comer. Con lo cual pronto se metió a trabajar en la Renault, en la fábrica de Renault en la cual él documentaba el trabajo y todo lo que le mandaban documentar en la época. Porque hay que pensar también que en aquellos momentos la fotografía era algo bastante codiciado, bastante extraño, que solo la gente que era más pudiente podía acceder a ella en cuestión de, por ejemplo, una empresa como la Renault para tener a un fotógrafo en plantilla, imaginaos. Esa fotografía tan comercial y digamos tan mecánica no encajaba con la personalidad de Duanot. Y pronto se dejó llevar y arrastrar por las corrientes más artísticas que encontró en las calles. En las calles sobre todo de París, pero también de Gentili, que fue también el lugar donde él también se desarrolló y desarrolló su propia vida personal. Con lo cual se convirtió en un fotógrafo de calle documental en el que aprendió fotografía como se debe aprender, ¿no? Con la explosión de la vida que le rodeaba y cómo intentaba captarla y conservarla en sus fotografías. Cuando llegó a la Segunda Guerra Mundial, no le quedó más remedio. Se tuvo que unir al ejército de liberación francés, pero también gracias a sus conocimientos como fotógrafo, tuvo la posibilidad de trabajar para el ejército francés e incluso cubrir lo que fueron momentos cumbre, ¿no? Dentro de esta época muy belicosa, como por ejemplo la ocupación nazi y la posterior liberación de París. Esto, por supuesto, y en la época lo hizo colaborar con grandes como Cateverson o Robert Capa. Sin embargo, no se llegó a unir a esto, sino que desarrolló al final todo lo que era su carrera comercial como fotógrafo profesional en la agencia RAFO. Hay que decir que la sensibilidad de Eduannot y sobre todo la alegría con la cual tomaban sus fotografías y digamos que transmitía a sus espectadores a través de sus composiciones era muy interesante. Sobre todo porque las calles de París en aquella época no era precisamente una hervidora de alegría. Sin embargo, yo creo que en las fotografías de Eduannot sí que refleja mucho de esos momentos alegres, esas sonrisas, esos juegos de niños, todo ello que al final, bueno, pues tenía la sencillez de su espíritu como fotógrafo y como persona que se reflejaba en su trabajo. Y creo que eso es muy interesante, el cómo nosotros podemos representar con nuestras fotografías las cosas en función de también cómo nosotros somos y cómo nos sentimos. Por eso la calle Paradoano era un escenario, un teatro en el cual salía a fotografiar y encontraba escenas para remarcar. Pero por supuesto, no todo era reportaje ni fotografías en las calles. También hizo innumerables trabajos, por ejemplo, retratando a Pablo Picasso o a otras personalidades de la época y también como fotógrafo comercial, que ya lo hemos dicho, pero ya un poquito para editoriales y para moda, etc. ¿Por qué? Porque os cuento esto, pues porque llegó el momento más cumbre de la carrera, al menos en popularidad, de Robert Duanot. Y fue con el encargo de la revista Life, la revista americana, que le encargó hacer un reportaje de amor para identificar París como la ciudad del amor, que es, pues, llevárselo a un tema fotográfico. Entonces, ¿qué hizo Robert Duanot? Pues sacó su cámara de fotos, fue a una escuela de interpretación, contrató a dos actores a los cuales pagó y se pasó una buena sesión de fotos con ellos a través de las calles de París mientras ellos se mostraban en posiciones acarameladas, besándose, y de ahí nació la famosa foto del beso, que mucha gente, pues, cree que es una foto espontánea de gente anónima y no, todo lo contrario. Fue una foto que, aunque no fue un posado, sí que estaba dirigida, de alguna manera, por Duanot. Esta fotografía se ha convertido en un icono, una de las fotografías más conocidas y más vendidas, yo creo, y reproducidas de la historia y que, de hecho, es gracioso porque hay varias anécdotas. Para empezar, porque hubo muchas parejas que intentaron denunciar a Robert Duanot diciendo que eran ellos y, con lo cual, pues, tenían que, el fotógrafo tenía que pagarles los derechos de imagen, claro, o dieron dinero. También, por supuesto, no ganaron porque Robert Duanot en el juicio, pues, aportó la serie de fotografías previas en la que se demostraba que esas personas que le denunciaban no eran ellas, sino que eran los actores originales que había contratado. Pero es que en los años 90, ya con un Robert Duanot bastante mayor, también recibió la denuncia de la propia pareja de actores, o al menos de uno de ellos, en los cuales le exigía, pues, que, oye, que habían ganado mucho dinero con esa fotografía y que ellos también querían su parte. Pero también ganó el juicio el fotógrafo porque demostró que se había pagado ya ese servicio cuando los contrató. Aviso a navegantes, siempre que hagáis este tipo de trabajos fotográficos, contratito, firmadito y ya sin ningún problema. Claro, a partir de esta fotografía del beso, Robert Duanot fue muy requerido y ya no solo era un fotógrafo fantástico en el cual, pues, digamos, estaba considerado como un artista y hacía exposiciones y llevaba su obra a otros lugares fuera de su ámbito, sino que, por supuesto, fue reclamado por empresas de publicidad, por marcas de moda, por grandes revistas, publicaciones... Con lo cual, Robert Duanot no fue solamente un fotógrafo de calle, documental de su época, sino que realmente fue un gran currante que trabajó muchísimo hasta prácticamente sus últimos años, ya que murió, pues, a los ochenta y pico años, aproximadamente en el 94, 93, si no recuerdo mal, y, pues, bueno, trabajó prácticamente hasta sus últimos momentos. Os recomiendo, por cierto, que en Filmin, la plataforma Filmin, que tenéis un montón de documentales sobre fotógrafos, ahí tenéis uno, en concreto, hablando sobre Robert Duanot, protagonizado por sus hijas, que han dedicado parte de su vida a recopilar todo el extenso trabajo de su padre para darle valor, ¿no? Y, al final, pues, bueno, poner a un gran fotógrafo como él donde le corresponde. Y no solo por ser el fotógrafo autor de El Beso. Espero, sinceramente, que os haya gustado este vídeo. Os espero vuestros comentarios. Me encantaría saber qué os parece Robert Duanot, qué os parece la polémica de la fotografía del beso, cosas que queréis aportar y, por supuesto, para enriquecer la comunidad. Y yo me despido. Me encontraréis en mi perfil de Instagram, en arroba robertomasf. Os invito a que me sigáis allí también, porque veréis mis fotos. Y en este canal y en mi página web, en robertomasfoto.com, con toda la oferta formativa que tenemos actualmente. Un cuero de saludos. Seguir haciendo muchas fotos, que es lo más bonito. Chao, chao. Chao.